y el compartir. Gracias a los que ya se empezaron a conectar. Y vamos a iniciar con Misada Mohamed. Misada Mohamed. La jarrita. La la la. No, jarrita no. ¿Cómo? Mojarrita. Mojarrita enjabonada. Que decía, esta es una de sus frases más emblemáticas y pues resulta Jesús que está en tremenda controversia Misada Mohamed que durante años ha dado los horóscopos en el programa hoy pues está en problemas, ¿Eh? Fíjate que el otro día decía alguien creo que fue Ramsés Vidente que dijo que en el foro de hoy tienen como un tipo de maldición. ¿Por qué? O algo así. ¿Como por? Que porque hicieron algunos ritos, algunos rituales ahí muy extraños de ser Ramsés y que entonces necesitan eh limpiar ese foro y que por eso tiene problemas eh Galilea y que por eso Laura Boston cuando pisó hoy a la cárcel y por eso ahora lo de Misada y por eso todo lo que les pasa porque según dice Ramsés o sea Magda Rodríguez que se ha dicho que le gustaban le gustaban mucho los rituales y todo esto como que abrió ahí un lugar un espacio medio macabro y no lo han cerrado. Yo creo que más bien son personas como como todo mundo con defectos y virtudes con con amor y desamor como raviota. Y y personas que 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 tienen por lo visto cosas tóxicas escondidas ¿No? Es con tanto tiempo de exposición pues es imposible que no salgan en algún momento ¿No? Pues yo solo te paso el recado de Ramsés. No me le tumbes al evento a mi Ramsés vidente. No pues ya. El caso es que la mojarrita enjabonada es la Están desenmascarando a Misada Mohamed. Resulta que wey Misada es una de las mujeres más influyentes en cuestión de astrología en este país y pues resulta que Ludivina Lugo que yo la verdad no tenía el gusto es que salió en el programa es el show. Dijo que era ella quien hacía todo el trabajo de Misada Mohamed. Para el programa la mujer comentó que tenían una amiga en común y que sabe que a ella que sabía que a ella le gustaba mucho el tema de la astrología y el tema de los ángeles y las presentó. Ella me dice, o sea Misada, tú te deberías de venir a trabajar conmigo, apóyame, señaló Ludivina. A lo que contestó, ah bueno, entré a trabajar con ella, fueron siete años los que estuve con Misada, dice Ludivina, que luego con el tiempo empezó a decaer la amistad que había con ella porque había competencia. Bueno, ahí les va la declaración, dice, yo siempre me dediqué a esto y pues ella era la imagen, yo le escribía los horóscopos. Cuando contestaba las preguntas, también yo estaba en la línea de los teléfonos, ella cobraba y yo trabajaba. Ludivina reveló que Misada le habló por teléfono y le dijo, se cierra el cielo y fue de esa manera que terminó. El ciclo. El ciclo, perdón. Y fue de esa manera que terminó la relación laboral entre ambas. Entonces, ella dice que ella le escribía los horóscopos y que cuando tú le hablabas a Misada, así, Misada, Misada, ¿cómo me va a ir? Y ella era la que contestaba. Bueno, también dicen eso de Walter Mercado, ¿no? Que era otro el que contestaba la línea. Bueno, lo de las líneas era obvio, Jesús. Porque este Walter ahí. Yo tenía. Cuatro horas eran las líneas. Yo tenía que yo que en paz descanse, murió hace poco. Hace como dos, tres años. Que no salía de su casa si no hablaba con Walter. Bueno, con quien él pensaba que era Walter, ¿no? ¿Es en serio? Hay gente que sí, religiosamente. Guau. Bueno, pues sí, sí, sí ocurre, pero fíjate que es una codependencia brutal, ¿no? Es una codependencia brutal a saber o no de de cómo. Como se va a ir. Cómo te va a ir en el día, ¿no? Por eso es la pregunta. Tenemos una pregunta para la audiencia. Tenemos la pregunta que dice, ¿crees en los horóscopos de Misada de hoy? Ajá. La psicóloga de hoy. El ochenta por ciento dice que no, y el veinte por ciento dice que sí, trescientos cuatro votos hasta este momento, y bueno, pues, no le creemos, no le creen. Ahora, pues, yo creo que con esto que acaba de decir Ludivina, pues, menos, ¿no? Ahora, yo sí les digo, o sea, por sentido común, evidentemente, estas personalidades tienen un equipo, ¿no? O sea, Walter, en este caso, pues, cuando creció la imagen de Misada, pues, es que no se dan abasto de cuántas personas. Aquí la misma María Esther Martínez Cerosa, que han estado con nosotros, nos ha dicho, como ella no tiene un equipo y ella es la que te lee el tarot, que te da lecturas anuales, ella misma comentó, pues, de que la vida no le daba, ¿eh? La vida. Que por cierto, ya hay que hablarle, ya estamos a siete. Ya estamos en la época, pero la vida no le daba, o sea, ella dijo, tengo, o sea, por ejemplo, yo creo que ahorita si la la quieres consultar, te dice, sí, tengo cita como pa' julio del veinte veintidós, porque es ella misma. No te da la vida, y si se quieren hacer millonarios, tienen que tener un equipo. O disponen una línea, ¿no? Exactamente. No me hablen a mí, háblenle a la línea. Ajá, y en la línea les contestará uno de mis psíquicos. Oye, pues. Pero lo que dice esta mujer es que ella le dictaba y ella le decía a Misada qué decir en sus horóscopos. Es muy fuerte la acusación, porque, a ver, pues yo creo que Misada no tiene algo más en su vida, pues, que, o sea, no hay algo más en lo que la ubiques que en los horóscopos, entonces, pues, le estás derrumbando su negocio, ¿no? Pero aparte que feo, ¿no? Ya ni en nuestro astrólogo podemos confiar. Se las se las inventaba, se las decía. ¿Quién es Ludivina? O sea, yo no sabía quién era Ludivina, Ludivina a mucho gusto, pero yo no te conocía. O sea, a mí también me suena que puede existir la posibilidad, no estoy diciendo que suceda, pero hay una remota posibilidad de que esté mintiendo, para poder hacerse famosa. Hay que ver, hay que oír la versión de Misada. Misada, Misada. Ahora sí que. No es la mojarrita enjabonada. Ahora sí que Misada va a aplicar la de que la que siempre dice, ¿no? Si tu brillo les molesta. Que se pongan lentes. Ay, a mí Misada me cae tan bien que no quiero creer que me ha mentido. Y tengo una amiga también que la adora, la adora la Misada, ¿eh? ¿Quién? Alma. Ah, ok. La adora. No, 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 de verdad, no nos quieran tumbar el evento. No, 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 Misada no. Dice Juju Luis, mira Juju Luis. Nadie cree, pero es la sección que tiene más rating durante el programa, y no lo dudo, no lo dudo ni tantito. Sí, yo creo que ahorita los que nos están contestando el, 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 ¿cómo se llama? El, la encuesta nos están mintiendo. Están jugándole a la doble moral. O sea, dicen, no, no creo, pero bien que corren. Es que no. Bien que avientan el huevo con chorizo para, para escuchar a Misada. Su horóscopo no le avisó que le tirarían el evento, dice, mamá, chismosa, pues, ¿quién sabe? Pues, a lo mejor está protegida, a lo mejor está protegida, ¿no? Ay, Dios. Pues, ¿qué tal? Ludivina dice que ella es la que está detrás, o estuvo detrás de Misada muchos años. Dice Paco Nara, perdón, Misada, Misada empezó como modelo con el grupo Bronco. No. Y te, creo tener el recuerdo, ¿eh? ¿A poco sí? Ya es que también Pati Chapoy empezó de modelo, no sacó hace poco una foto ahí de los veinte. Maxine Goodside. También fue modelo. Que, que fue la época en la que se la merendó este. Andrés. ¿Cómo se dice? Andrés García. Andrés García. Bueno, se merendaron mutuamente. Este, sí, ¿se acuerdan? Que Maxi. Hay que, por cierto, que la reina de la radio, Maxine Goodside, ya va a tener su canal de YouTube. Sí, ¿verdad? Sí, va a cocinar, va a decir chismes, va a estar bueno eso. Qué maravilla, me encanta que Maxine esté tan actualizada, me encanta que llegue a la plataforma, porque habrá un público extenso, que la adora, que la ama, y que la quieren ver. O sea, como yo lo he dicho siempre, a esa señora la respetamos, la admiramos, por lo que representa para todos los que hoy estamos aquí, ¿no? O sea, nos abrió el camino a la misma, este, a la misma Pati Chapoy, ¿eh? O sea, Pati Chapoy le debe también mucho a Maxine Goodside, porque Maxine es la que se atrevió a decir cosas, Pati ya existía, pero Pati era sumamente políticamente correcta. Realmente en el medio del mundo del espectáculo. Sí, o sea, Pati a todo le decía, sí, 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 nada del no, 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 pero llega Maxine y rumpe, y Maxine se mete hasta la cocina en la cuestión de chismes, y es cuando surge Ventaneando, ¿no? Gracias a Maxine Goodside, entonces, pues no, y la, y tú te acuerdas que Carmen Armendariz ha dicho que el programa estaba pensado para Maxine.